Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Este vídeo ya lo he grabado varias veces porque no sé por qué entra en conflicto el programa de grabación con ZBrush Con esta herramienta en concreto, no sé por qué, o no sé si es casualidad o que el PC está un poco medio loco ahora mismo Pero la cosa es que he grabado varias veces y espero que esta vez sea la definitiva Entonces, hoy vamos a ver una de las novedades de ZBrush 2019 Me lleváis pidiendo muchísimo tiempo que traiga el vídeo de novedades del ZBrush 2018 y 2019 Porque tiene un montón de novedades Y ya sabéis que intento traeros cada semana herramientas de ZBrush las más interesantes posibles Entonces, esta semana me ha parecido interesante enseñaros esta herramienta de ZBrush 2019 Porque nos permite hacer armaduras o hard surface en general muy rápidamente y bastante cómodo Eso sí, luego hay que refinar todas estas piezas y tienen trabajo Pero sobre todo igual si queréis, no sé, sketchar en 3D, por ejemplo Queréis hacer una armadura muy muy rápido y es muy complejo O sea, por ejemplo, yo que sé, por poner un ejemplo Bueno, este mismo, mira, estoy haciendo aquí un personaje de Alita, ya sabéis quién es Alita, ¿no? La película que ha salido y el manga que ya existe hace mucho tiempo Y Alita, todo el cuerpo es hard surface, tiene todo piecitas pequeñas Entonces, esas piezas pequeñas normalmente se hacen todo uno a uno O con esta herramienta podemos sketchar todo esto solamente pintando dónde estarían cada pieza Ya veréis que es súper cómodo Entonces, bueno, el personaje está todavía sin terminar Esto es un sketch de unas horas de un día que me puse ahí sin más Hay que terminarlo todavía, pero bueno La cosa, un momento que... vale La cosa, ¿cómo hacer esto de forma fácil con esta herramienta? Hoy vamos a ver el Polygroupit Fijaros, voy a duplicar el cuerpo para que, bueno, no se me estropee, ¿vale? Bueno, de hecho, mira, voy a borrar este cuerpo Lo voy a clonar en otro... ahí, en otro documento Y así tenemos solo esto Muy bien Entonces, teniendo esto, voy a borrar todo esto Las piezas que están sketchadas aquí a mano ¿Vale? Vamos a quitarlas Perfecto Entonces, voy a improvisar un poco, improvisar en el sentido de piezas, ¿eh? Que no voy a hacer las piezas de Alita en concreto, sino es enseñar la herramienta Entonces, lo primero Cogemos el color, ponemos blanco en uno, negro en otro Perfecto Le pegamos un... bueno, espera Primero RGB activamos Si no activamos el RGB no podemos pintar Fill object Perfecto Y ahora cogemos el color negro, ¿vale? Que a esto le he cambiado antes la tecla rápida Ahí está Perfecto Entonces, un consejo para que no os ocurra esto, fijaros Según la presión O lo hacemos más transparente, por decirlo de alguna forma Con más opacidad O sea, con menos opacidad o con más opacidad, ¿no? Entonces, yo recomiendo quitar el Use Tablet En preferencias Tablet, Use Tablet Para que todos los trazos sean suaves o sean gruesos O fuertes Sean iguales Entonces, de esta forma Cogemos el color negro Y empezamos a... Bueno, también recomiendo Subdividir un poquito el modelo ¿Vale? Recomiendo porque Cuanto más subdividido esté La línea tiene más Se puede hacer más fina Y tiene más resolución Entonces Imaginaos que Empiezas a echar aquí ¿Vale? Unas piezas Estoy inventándome las piezas Ya os digo Simplemente para que Veáis el ejemplo Vale Imaginaos que ahí tenemos Varias piezas de las que queremos hacer Esto evidentemente Llevaría un trabajo Pues pintar todas las piezas Y todo Pero bueno Es un trabajo de pintura En el sentido No tenemos que hacer ni procesos técnicos Ni mucho menos ¿Vale? Ahora Fijaros que guapo está esto Porque Nos vamos a ZPlugin Polygroup it Y tenemos tres botones Vamos a empezar por el primero ¿Vale? Que es Polygroup From the Paint Borderless ¿Vale? Que es Hacer poligrupos Basados En el borde De la pintura que hemos hecho Entonces Le damos Él nos calcula ahora Sus historias ¿Vale? Entonces Si os fijáis ahora ¿Vale? Nos ha hecho Distintos poligrupos En base a la pintura Que le hemos puesto Antes ¿Os fijáis? Tenemos distintos poligrupos Y ahora si queremos Por ejemplo Podemos hacer Un Deformation Polished by Feature Ahí Se queda un poquito Más suave O si no El El Smoothing Groups ¿Vale? También podemos Pasarle para que quede Más Más recto esto ¿Vale? ¿Os fijáis que Los poligrupos Se van poniendo Un poco más rectos? ¿Vale? Hacemos así Perfecto Y por ejemplo Ahora Si queremos hacer Algo súper rápido Podemos hacer Un Panel Loops ¿Vale? Dejamos que calcule Porque son muchos millones De polígonos Y entonces Como veis Nos separa En distintas piezas Ya Lo que hemos pintado Muy rápidamente Evidentemente Fijaros Este borde Y este borde Que son muy distintos Porque le he pasado En el Smoothing Groups ¿Vale? Entonces Hay que tener un poco De cuidado Pero Os fijáis que hemos hecho Paneles súper rápido Imaginaos un cuerpo Lleno de estos paneles Lo petamos enseguida O sea Fijaros que guapo queda Así Trabajándolo un poco Bueno Fijaros Si trabajamos un poco Las esquinas Suavizándolas Fijaros que guapo Puede quedar Todo el cuerpo así ¿No? Entonces Vamos Control Z Un momento Y Lo que podemos hacer también Vamos un poquito más Atrás A donde los bordes Ahí estamos ¿Vale? Entonces Lo que podemos hacer también En este caso Es la segunda opción Es la segunda opción Que es El border Con esto Lo que vamos a hacer Es también Darle un grosor Al border Fijaros ¿Vale? Ya nos ha hecho Y os fijáis que ahora Tiene El borde También un poligrupo Con lo que ahora Por ejemplo ¿Vale? O sea Pongo como ejemplo Podemos hacer Coger el borde Cogemos este borde Y lo metemos Hacia adentro Por ejemplo No sé Estoy Estoy aquí Improvisando ¿Vale? Lo metemos hacia adentro Esto queda así Porque no hemos hecho Lo de suavizar Ya hemos hecho antes Lo de suavizar Así que Omito un poco Esa parte En este sentido Para que Lo veamos un poco rápido ¿Vale? Si suavizamos el borde Y todo eso Y dejamos bien Fijaros que también Podría valer Para meter el borde Hacia adentro Y luego los poligrupos Siguen aquí O sea Los poligrupos Siguen siendo Los mismos Fijaros ¿Vale? Solamente que con borde Entonces Joder Pues Está muy muy guay ¿Vale? Y lo último Lo último Que también Está bastante Bastante guay Es que Vamos a limpiar Todo esto Vamos a poner Blanco No He puesto negro Perdón Así Limpiamos todo Dejamos en el mismo color Todo Y lo que vamos a hacer Es en vez de usar El color Vamos a usar Un dame estándar Por ejemplo O un Bueno Un pincel Que nos haga Como Como escarbar ¿Vale? Así Por ejemplo ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer es Hacer distintos paneles De hecho Mira Mis paneles de ahora Van a ser Caritas Y le voy a hacer Dos dientes Así Impresionante Armadura Alita 2 Battle of the face Entonces Teniendo esto ya Vamos a irnos Al último punto Al polygroupit Que nos abrirá Una pestaña nueva Parece ser que antes No ha grabado Lo que es la pantalla Secundaria que salía Entonces Tengo que volver a grabar Esta parte Con algo un poco diferente Pero bueno Simplemente para enseñar Le damos al botón De polygroupit Como hemos hecho antes ¿Vale? Lo que he hecho ahora Es como una especie De abdominales Bueno Es lo mismo O sea Una cosa o la otra Es lo mismo Entonces Simplemente ahora Tenemos que hacer Lo primero Como tenemos simetría Activamos la simetría Para que nos salgan Los dos lados Y simplemente Con un clic ¿Vale? Si os fijáis Creamos el polygroupo Hasta donde queramos extender Clicamos en el otro Y hacemos lo mismo Fijaros Hasta por ahí Más o menos Clicamos Bueno un poquito más A ver Que nos coja eso también A ver Ahí Cogemos otro Y hacemos Lo mismo Hasta ahí Cogemos otro Y hacemos lo mismo ¿Vale? Nosotros extendemos Hasta donde queremos El mismo polygrupo Si cuando tengamos Todo hecho Con polygrupos distintos Le podemos dar Extender ¿Vale? A ver Ahí Para que nos coja Hasta los bordes ¿Vale? Que se intersectan Unos con otros Para que nos cojan Cada uno Con esos bordes ¿Vale? Aquí como no hay No hay rayas hechas No hay volúmenes hechos Aquí todo es como Muy continuo Pero si os fijáis aquí Nos extiende hasta los bordes Hasta donde hemos elegido Esos bordes ¿Vale? Entonces voy a quitar por ahora Y simplemente cuando tengamos Hecho esto Le damos a ok Y se verá reflejado Aquí en distintos Polygrupos ¿Vale? Así nosotros podemos elegir Donde queremos poner los polygrupos Y hasta más o menos Donde queremos extenderlo A partir de aquí Pues volvemos un poco A lo mismo Podemos suavizar un poquito El borde Con esto mismo Podemos coger Y suavizarlo Así Y esto también suavizarlo Y también La intersección Entre estos Y ahora ya Pues tenemos Distintos Aunque este parece El mismo verde No es el mismo verde Ahora ya podemos Pues hacer lo que queramos Ya con Con este borde O con esta pieza Que es darle pues Lo mismo Podemos darle por ejemplo Un panel loops O lo que sea Para que cada uno Tenga su Sus piezas ¿Vale? Aquí ¿Vale? Por ejemplo Pero sin más Esto es como un Un ejemplo muy rápido ¿Vale? Entonces pues bueno Espero que con todo esto Podéis hacer Sobre todo armaduras Bueno armaduras ahí Todas guapas Con mil piezas Hombre si tenéis dos piezas Os recomiendo hacer las dos piezas bien Pero si tenéis un Un cuerpo con mil piezas ¿Vale? Os recomiendo pues eso Pintar los bordes De las piezas Y sacarlo de esta manera Porque vais a sacar Un montón de piezas De golpe Y sobre todo si son piezas Que están como bajo Bajo otras piezas O sea me refiero que Por ejemplo Si queréis hacer una figura Para impresión Por poner un ejemplo Podéis tener una Hombrera gigante Y esa hombrera Tapa casi todo Lo que es Las piezas de abajo Claro Las piezas de abajo También hay que hacerlas Pero si Están un poco escondidas De esta forma Podéis hacerlas Muy muy rápidamente ¿Vale? Y queda un resultado Bastante bastante chulo Con poco trabajo Porque esta Claro Para refinar todo eso Y para hacerlo Bien 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 Necesitas decenas De horas De meter 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 Refinar 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 Entonces De esta manera Podéis hacerlo Bastante Bastante rápido Así que nada Hay muchas más herramientas En estas novedades De 2018 2019 Que quiero traeros Ya sabéis Dejar en los comentarios Que herramientas O que queréis Que os traiga O que Que es lo que más ganas Tenéis de que os traiga Y así Y así los voy apuntando En el cuadernito Que tengo ahí Todo apuntado Y poco más Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Y compartirlo con vuestros amigos Para que más gente lo vea Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!